Se firmó a nivel nacional un convenio entre el Servicio de Impuestos Internos, la Subsecretaría de Hacienda y el Colegio de Contadores. El objetivo es capacitar a los contadores por la importancia que tienen en la implementación de las medidas de la reforma tributaria con los contribuyentes. Los temas que se van a tratar vamos a comenzar por aquellos que son más masivos y que en definitiva abarcan a un número importante de contribuyentes de nuestra región. Es por eso que se va a comenzar abordando el 14-TER y la postergación del pago del IVA.